En el ritmo de la vida, con pasión y color, nace una melodía que se mueve con sabor. Versos que danzan libres con el son del tambor, cuentan historias de sueños con alegría y amor. Canta corazón con sabor y emoción, deja que la salsa te lleve en su canción. Baila entre las estrellas, sueña sin cesar, la vida es una salsa que nos invita a gozar. Con cada nota que sube, un deseo se va, y en cada giro que cae, una esperanza está. El piano acompaña, con su ritmo fiel, y en el golpe de las claves, se siente el amanecer. Canta corazón con sabor y emoción, deja que la salsa te lleve en su canción. Baila entre las estrellas, sueña sin cesar, la vida es una salsa que nos invita a gozar. Con cada nota que sube, un deseo se va, y en cada giro que cae, una esperanza está. El piano acompaña, con su ritmo fiel, y en el golpe de las claves, se siente el amanecer. Y aunque a veces la lluvia caiga, la salsa no cesará, porque cada gota que toca el suelo, un nuevo paso formará. Y aunque a veces la lluvia caiga, la salsa no cesará, porque cada gota que toca el suelo, un nuevo paso formará. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra. Así que baila, oh baila, hasta que el sol se ponga, la vida es una salsa, tu pasión es la que la nombra.